A continuación, Comunicación y Lenguaje, Tercero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Cristina Sandoval y hoy voy a desarrollar el tema del poema del área de Comunicación y Lenguaje para alumnos de Tercero Básico. Es necesario que tengas a la mano tu cuaderno, hojas para trabajar, crayones, lápices de colores, lapicero azul y negro para poder avanzar. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le puede ayudar a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, comprensión lectora y principalmente la habilidad lingüística. Antes de empezar, recomiendo que laves tus manos constantemente por 20 segundos para leer una canción mientras te lavas las manos y si no tienes agua y jabón cerca, puedes usar gel antibacterial para evitar cualquier enfermedad. También antes de que empecemos, vamos a saludar a Suendi, que nos está apoyando con el doblaje en señas. Bienvenida, Suendi. Pero vamos a empezar con nuestro tema. Antes de que empecemos, te comenté que era el poema. Y vamos a ver algunos conceptos previos antes de que entremos de lleno con el tema de hoy. Veamos el concepto número uno, que es verso. Verso es un conjunto de palabras unidas por las medidas rima y ritmo. Tenemos estrofa, es una serie de versos con la misma estructura rítmica. Tenemos la palabra poema en número tres y es la unidad poética en la que se manifiesta la idea o el sentimiento de un poeta. Tenemos la palabra número cuatro y es ritmo. Es la musicalidad interna del poema. Ritmo. ¿Sí? Repeticiones, acentos, pausas. Tiene mucho, mucho que ver como tú leas el poema o lo escrito si respetas los signos de puntuación. Y en la métrica es la disciplina literaria que estudia la construcción de un poema. Tomando en cuenta los elementos de cada verso. Ahora sí, con estos conceptos puedes trabajarlos en tu cuaderno o copiarlos y luego invitarlos para tener un concepto más amplio de cada uno de ellos. Bueno, y te preguntas, ¿poesía o poema? ¿Será que yo hago poesía o recito un poema? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Entonces, te tengo aquí la diferencia entre los dos, porque no es lo mismo. No, aunque cotidianamente decimos voy a recitar una poesía o voy a recitar un poema. Lo usamos como sinónimos, pero realmente no lo es. Entonces, una poesía es de carácter general. Habla de un conjunto de textos que tienen las características literarias. Recuérdate que la poesía es del género lírico. La poesía son textos literarios que cumplen con las características del género lírico. Muy bien, y ahora un poema. ¿Qué es un poema? El poema refiere a un aspecto más concreto. Claro que pertenece a la poesía, pero el poema es una pieza literaria en particular. Entonces, sí puedo decir, yo voy a recitar un poema. No es correcto decir, voy a recitar una poesía. Veamos un ejemplo aquí de expresión con respecto a la diferencia entre poesía y poema. La poesía de Nicanor Parra se presenta como una discusión con la tradición poética, lo cual se expresa en su poema manifiesto. ¿Ves la diferencia? La poesía es un conjunto de textos literarios y el poema es una pieza literaria en particular. Espero que haga claro este concepto. Puedes copiarlo en tu cuaderno o seguir la referencia. Muy bien, ahora sí vamos a ver qué es un poema. Un poema es un texto que sirve para expresar emociones e ideas o pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Su función es hacer sentir, ¿verdad? Esa es la función principal de un poema. Y un poema consta de partes principales o componentes. Un poema está compuesto por... Está compuesto por título, verso, estrofa, rima y autor. Estas son las partes principales. Si tú quisieras buscar un poema, puedes buscarlo por título, ¿sí? Si tú quieres ver cómo se hace un poema es por verso. Está compuesto de estrofas, está compuesto de rimas y tiene un autor. Si tú eres tu propio autor, colocas tu nombre. Muy bien, vamos a ver las características de un poema. Aquí tenemos un poema muy lindo que es de Rafael Alberti. Él es un escritor chileno. Marinerito. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada. Tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. Cinco delfines remeros su barca acompañaban. Dos ángeles marineros indecibles lo guiaban. Tendió las redes con fuerza por sobre la mar salada y pescó la luna llena sola en su red plateada. Si ves, se oye muy bonito porque tiene rima. Y quiero hacer una aclaración. Primero, la primera parte es que tiene un título, marinerito. Y luego tiene verso. Verso es cada línea que aparece en el poema. Verso quiere decir que aquí hay uno, dos, tres, cuatro versos. Algunas personas dicen, voy a decir un verso. Y le dicen verso a todo el poema. Eso es incorrecto. Un verso es cada una de las líneas que tiene un poema. Y este grupo de cuatro versos es lo que nosotros llamamos estrofa. Esta es nuestra estrofa. Sería la estrofa uno. Y cada uno de estos lo llamamos verso. Y bien, si nos fijamos en la siguiente estrofa, también tiene uno, uno, dos, tres, cuatro versos. Veamos la siguiente. Tendió las redes con fuerza es un verso por sobre la mar salada, es segundo verso, y pescó la luna llena, es el tercer verso, y sola en su red plateada, es el cuarto verso. Por lo tanto, este grupo de versos son nuestras siguientes estrofas. Vamos a colocarla ahí. Estrofa. Y si te das cuenta, al final tiene un autor, que es Rafael Alberto, el autor. Pero también puedes observar que nuestras palabras se coordinan, tienen un final parecido. Es lo que nosotros conocemos como rima. ¿Verdad? Cuando nosotros rimamos, tratamos que la última sílaba entre las palabras suene parecido. En este caso, vemos, te fuiste, marinerito, rima con bonito. Marinerito y bonito, riman. Y la palabra, en una noche, lunada, rima con salada. Hada y salada. Ahí existe una rima. En la siguiente estrofa, podemos verlo también. Remeros, rima con, marineros, eros y eros. Y en las palabras, acompañaban, rima con, guiaban. Haban, haban. Ahí existe una rima. Por lo tanto, aquí cumple con todas sus partes. ¿Cuál es la primera parte? Título. Título. Título, lo tenemos. Marinerito. Verso. Mira cuántos versos tiene. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, aquí hay otros cuatro y aquí hay otros cuatro. Quiere decir que este poema tiene doce versos. Estrofas. ¿Cuántas estrofas tiene? Tiene una, dos, tres estrofas. Y tiene rima. Cumple porque tiene rima, ¿verdad? Con las palabras que subrayamos de rojo y verde. Cumple con la rima. Y la última parte es un autor. ¿Contiene el nombre del autor? Claro que sí. Por lo tanto, este poema cumple con todos los compuestos. Pero, si tú lees poemas, puedes darte cuenta que no todos tienen una rima específicamente que termine con las mismas sílabas. puedes encontrar varios poemas que cuando tú los ves dicen no rima mucho. Y existen dos tipos de rimas en los poemas. Puedes ver que existe la rima consonante. ¿De qué se trata la rima consonante? La rima consonante es muy parecida a la rima que trabajamos del marinerito. Que la primera palabra coincide con la cuarta y la segunda y la segunda coincide con la cuarta. Veamos todo el poema. Vamos a leerlo. En el cristal de un espejo a los cuarenta me vi y hallándome feo y viejo de rabia el cristal rompí. Del alma en la transparencia mi rostro entonces miré y tal me di en la conciencia que el corazón me rasgué. Y es que rompiendo el mortal la fe juventud y amor se mira al espejo y mal se ve en el alma y peor. Veamos entonces las estrofas. En el cristal de un espejo rima con la palabra viejo. Espejo y viejo. A los cuarenta me vi y el cristal rompí riman. Vi y rompí podríamos decir que en la rima consonante riman porque terminan con la misma vocal. Del alma en la transparencia transparencia rima con conciencia en sus palabras encia y encia y miré rima con rasgué miré y rasgué rima. Entonces este es un poema con rima con rima consonante. Veamos la última parte para terminarlo. Y es que rompieron rompiendo el mortal mortal rima con mal y amor rima con peor or y or. Este es un poema con rima consonante. Para que repasemos este es un poema con uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce versos y tiene una dos y tres estrofas. Tiene rima consonante y tiene un título y tiene un autor. Muy bien. Pero no solo existe ese tipo de rima. A veces nos cuesta buscar palabras que suenen parecido. También existe la rima asonante. La rima asonante es aquella rima que no es tan obvia. No es que tenga todas las palabras parecidas pero sí tiene algunas vocales que podríamos decir que tienen rima. Observemos. Vamos a leer. Este poema se llama El Establo y es de Gabriela Mistral y es como que fuera un arrullo a un bebé. Al llegar la medianoche y a romper el llanto el niño las cien bestias despertaron y el establo se hizo vivo y se fueron acercando y alargaron hasta el niño los cien cuellos inhalantes como un bosque sacudido. Bajó un buey su aliento al rostro y se lo exhaló sin ruido y sus ojos fueron tiernos como llenos de rocío. Vamos a observar aquí hay una rima pero no es una rima tan evidente como la consonante. Se le dice asonante porque como que no sonara normalmente a lo tradicional a una rima. Entonces observemos. al llegar la medianoche a romper el llanto el niño esta va a rimar con vivo porque tiene sílabas tiene vocales parecidas y yo de niño y yo de vivo por eso se dice que es una rima asonante. En la palabra el niño y sacudido tan acudido y yo por lo tanto esto hace rima pero es una rima asonante. También en la tercera estrofa aparece la palabra ruido y rocío y si ves encontramos acá la vocal i y la vocal o y hasta abajo la vocal i y la vocal o en diferente posición pero es una concordancia eso lo conocemos como tal y esto genera una rima asonante muy bien también vas a encontrar que no solo hay estrofas de cuatro versos pueden haber estrofas de dos de tres y de cuatro a la de tres versos le decimos terceto y a la de cuatro cuarteto y tenemos la redondilla la de cuarteto es la que rima normalmente el primer verso con el tercero el segundo con el cuarto y la redondilla es de un vocabulario más no tan rebuscado no tan lírico no tan literario muy bien y te preguntarás siempre tiene que rimar siempre tiene que haber rima hay muchas maneras de escribir un poema pero las dos principales son en verso y en prosa las que hemos visto acá es un verso es una es un poema y es un fragmento escrito más pensado pero también podemos escribir en prosa en prosa es el lenguaje natural que nosotros manejamos para escribir un texto pero también es válido que haya poesía tipo prosa no siempre tiene que rimar veamos este ejemplo de un poema en prosa las montañas circundantes se vuelven púrpura y lila la luna luminosa está anclada a merced del viento los perros estiran sus patas y rozan el suelo con sus vientres los pájaros entonan canciones y se encienden las luces de hogares es la noche surgirá de las sequías el hombre perro no vayas al puente alguien dibuja calaveras con tiza de los muros esto lo escribió Adolfo Cove que también es un escritor chileno entonces este es una es un poema escrito en prosa y los que tienen versos asonantes consonantes son poemas en verso muy bien ya hemos visto que es el poema cuál es la diferencia entre poema y poesía las partes en que se compone un poema un poema sonante un poema consonante y un poema escrito en prosa ahora vas a practicar en tu cuaderno trabaja o busca investiga en un libro algún fragmento de un poema no tienes que copiarlo todo puedes copiar el poema que más te guste el poema acuérdate que la poesía es el género y el poema es un fragmento o una parte de toda esta belleza literaria que es la poesía puedes crear un propio poema lo puedes hacer en prosa o lo puedes hacer en verso ese va a ser su trabajo lo puedes hacer en tu cuaderno o en hojas y ponerlo en tu portafolio de aprendo en casa agradezco tu atención por el tema comparte lo aprendido con un hermano con un primo que viva contigo con un adulto al que tú quieras explicarle lo aprendido y si ya conocías del tema excelente puedes reforzarlo y continuar con tu aprendizaje recuérdate que pronto estaremos celebrando el 30 de mayo el día del Popol Vuh el 31 de mayo es el día de la Constitución Política de la República y recuérdate que siempre debes de lavar tus manos constantemente con agua y jabón utilizar gel antibacterial y principalmente recuerda quedarte en casa gracias gracias